Hola a todos, Rafael nuevamente aquí y bueno, quería compartir con ustedes una breve experiencia y posteriormente unos comentarios basados en los dos meses que yo estuve viviendo en Betel o la sucursal de los testigos de Jehová en Puerto Rico. Yo estuve viviendo en Betel desde los días de febrero 13 al 13 de abril, 13 de febrero al 13 de abril del año 1997, 13 de febrero al 13 de abril del año 1997. En el tiempo que estuve ahí a mí se me trató como un Betelita más, aparte de haber estado en la escuela de entrenamiento ministerial, pero yo tenía la misma vida, el mismo trato, la misma responsabilidad de cualquier otra persona que viviera allí. Y por lo tanto, al igual que el resto de los Betelitas, se nos daba una mesada mensual. Para ese entonces, en el año 1997, la mesada mensual del Betelita no llegaba a 90 dólares. Yo recuerdo, era simplemente poco más de 80 dólares, 85 dólares, 83 a 85 dólares. Era una cantidad así. Esa cantidad no llegaba a 90. O sea, un solo Betelita recibía menos de 90 dólares mensuales. ¿Y para qué era ese dinero? Para gastos personales. Un desodorante, una pasta dental, un shampoo, cualquier cosa sencilla que de momento le hiciera falta, ese dinerito, pues se lo daban con ese propósito. Si lo gastaban antes, pues tenían que aguantarse hasta el próximo mes. Ahora, hay algo bien interesante. De ahí, pues entonces surge el comentario que les voy a compartir. Recientemente, se subió un video en YouTube por el canal de John Cedars y otros canales. Lo han dado a conocer y lo han compartido también. De hecho, yo estoy compartiendo el enlace aquí con ustedes. En el cual se muestra a Anthony Morris, miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, gastando más de 800 dólares. O sea, fue una cantidad bastante alta después de los 800. Fueron casi 900 dólares. Casi 900 dólares. En una gran cantidad de whisky. O sea, la cantidad total ascendió a esa cantidad. Es increíble. Es alarmante. Si dice que era para él, están aprietos. Si es para compartir, también están aprietos. Porque entonces él estaba haciendo un mandado a otros betelitas. Posiblemente miembros también del cuerpo gobernante. O personas influyentes dentro de la sucursal de los testigos de Jehová. Y a quien utilizaron fue a Anthony Morris. Y él mismo se prestó para eso. Creyendo él que al mediodía o poco antes del mediodía. Por el hecho de que había una lluvia intensa. Creyó él que nadie se iba a dar cuenta. Que él iba a salir de la sucursal. Manejar 25 millas aproximadamente. Hacia la licorería. Para comprar esa cantidad de whisky. O sea, él pensó. Que saliendo. De la sucursal de los testigos de Jehová. Manejar 25 millas. De distancia. Bajo una lluvia intensa. Que a él nadie lo iba a ver. Que nadie se iba a dar cuenta. Y lo iban a agarrar infragante. Comprando. Esa gran cantidad. De whisky. Entonces la gente quizás puede decir. Ay, pero qué malo de malo tiene. Es una bebida alcohólica. Él simplemente quiso comprarla. Punto. Sí, pero esa gran cantidad. Casi 900 dólares. Y quizás alguien puede decir. Pero, y si no era para él. Y se le encargó eso. Y bueno, pues. También otros iban a tomar. Pero, ¿por qué toda esa cantidad? Y solamente whisky. Porque yo he ido a un restaurante. Y cuando alguien pide algo. A veces dice. Dame un vino. Sí, dame una copa de vino. Para acompañar la comida. Cuando se está comiendo. O una cerveza. Y otro dice. No, yo solamente quiero agua. Otro dice. Dame un café. Otro dice. Yo quiero una soda. Otro dice. Tienes iced tea. O sea, té. Té frío. De frutas. O un jugo. Un zumo. O sea, cada cual pide algo distinto. Pero todos pidieron whisky. Todos pidieron whisky. Así que. ¿Era para él? ¿O se iba a compartir? El asunto es que todos concordaron. En pedir lo mismo. Whisky escocés. Y no cualquier whisky. Uno bien caro. La cantidad ascendió a casi 900 dólares. O sea. De 8 a 9 mesadas. ¿Notaron? Quizás la mesada ha subido un poco. Por el costo de vida. Lo cual. Entiendo que no es mucho. Lo que le habrán subido un betelita. Supongamos que le subieron a 100. De 85. Le habrán subido un pesito más. Un dólar más. Año tras año. Hasta el día de hoy. Y sean aproximadamente 100 dólares. No sé cuánto es. Realmente. Y no me interesa. Pero sí. Lo que recuerdo es que a nosotros nos daban aproximadamente 85 dólares mensuales. Mensuales. Y en una hora. Anthony Morris gastó casi 900 dólares. ¿Ok? En una gran cantidad de whisky. ¿Para él? Para otros miembros del cuerpo gobernante o personas influyentes en la sucursal de los testigos de Jehová. Otro punto que se resalta aquí es que ellos tanto hablaron de dar el ejemplo, de agradar a Jehová. Y como un simple niñito sacrificó un helado y puso el dinerito para comprar un helado en la cajita de contribuciones para la obra mundial. ¿Notaron? ¿Notaron? Así que ahí vemos la doble moral. Pero esto es alarmante. Y lo peor del asunto es que en la conversación que él estaba teniendo con la persona que tenía la cámara escondida. Haciendo referencia a una de las marcas de la botella de whisky. Él dijo, a mi esposa le encanta. ¿Sí? ¿No lo notaron ustedes? Que en esa conversación están hablando de una marca específica de whisky. Y él viene y dice, sí. Y a mi esposa le encanta. O sea que, en otras palabras, su esposa toma whisky. A su esposa le encanta. O sea, le dijo alcohólica a la esposa. ¿Verdad? Y segundo, para tolerar el whisky. O sea, a mí el whisky no me gusta. Sinceramente, yo recuerdo, yo llegué a probarlo. Y el whisky es una bebida pesada. Es una bebida. El porcentaje de alcohol que tiene el whisky es, cuando cae al estómago, prefiero comer, mira, yo prefiero comerme tres jalapeños. Puros, puros, ahí, crudos. Tres jalapeños. Tres chiles. Tres chiles. Tres chiles. Tres chiles. Y decir qué delicioso estuvo antes de tomarme un trago de whisky. eso cuando cae el estómago causa un dolor y después se sube a la cabeza y causa un dolor de cabeza o sea quien tolera el whisky definitivamente porque ya está acostumbrado a tomárselo ya el cuerpo se lo pide de hecho yo recuerdo había un anuncio de una bebida alcohólica en Puerto Rico que decía el cuerpo te la pide si y eso para que una persona tome whisky y se diga que le encanta definitivamente es porque ya está acostumbrado toma mucho whisky y el cuerpo se lo pide y sabe que eso significa alcoholismo yo espero que ese no sea el caso pero como se vieron las escenas ahí eso no estuvo bien por un lado predican una cosa por otro lado miren una gran cantidad de whisky casi 900 dólares de 8 a 9 mesadas de betelitas pero si son de 8 a 900 dólares de 800 a 900 dólares cuántos heladitos se sacrificaron cuántos niños sacrificaron su heladito para donar una cantidad ascendente a casi 900 dólares ok y viene Anthony Morris y va a la licorería a comprar esa cantidad de whisky simplemente simplemente los dejo con ese pensamiento y lo analicen qué excusa van a sacar ahora los defensores de la Watchtower cuando a mí personalmente en una ocasión se me acusó de alcohólico porque simplemente alguien sin mi autorización bajó una foto de Facebook en la cual yo aparecía con compañeros de clase graduada estábamos celebrando el vigésimo aniversario de mi graduación de la escuela secundaria y en la mesa del restaurante donde fuimos habían unas botellas de cerveza una de ellas era mía y se dijo que yo era un alcohólico y que a mí me expulsaron por alcohólico porque había una botellita de cerveza en la mesa que yo no fui a comprar la cerveza en una licorería porque si usted va a una licorería a comprar la cerveza usted tiene que comprar la caja completa no una sola la caja en un restaurante usted pide una cerveza y lo que le dan es una botellita y después de tres o cuatro botellas es que según la ley su cuerpo tiene una gran cantidad de alcohol o sea un porcentaje de alcohol que lo hace usted inapto o mejor dicho incapacitado para manejar o sea una persona ya no está capacitada para manejar después de tres o cuatro tragos de alcohol cuando pasa de .08 de alcohol eso por ley no se puede hacer así que imaginen ustedes y por una botellita que a mí no me llegaría ni al uno por ciento me acusaron de alcohólico y subieron un vídeo escandaloso el vídeo lo sacaron después de circulación porque también incluyeron las imágenes de compañeros míos de la escuela y ellos protestaron pero si les digo si a nosotros se nos acusa de alcohólico por cosas tan estúpidas entonces qué excusa van a sacar ahora para defender a Anthony Morris cuando sale de Betel en plena lluvia al mediodía maneja 25 millas de distancia creyendo que nadie lo iba a ver y lo agarraron infragante gastando casi 900 dólares o sea de 8 a 9 mesadas de un Betelita o las donaciones de aproximadamente 800 niños que sacrificaron sus heladitos a causa de la obra mundial la doble la doble moral notaron la doble vara así que simplemente los dejo con ese pensamiento a ver cómo serán los comentarios pero yo sé que Anthony Morris está ahí en aprietos y qué hará entonces el cuerpo gobernante porque yo estoy seguro que ya ellos saben allí que ese vídeo está corriendo y la carita es la de Anthony Morris porque no puede ser un doble hasta luego